En los alrededores de Atau nos hemos encontrado con Torto, personaje mitológico de un solo ojo, que representa al primer pastor vasco de estas tierras. Hoy Torto, Marimunduko y los gentiles que habitan en estas tierras bajan al pueblo y se enfrentan a los cristianos. Guk sortu itzugu zerrea, garie, hartoa, da cristaluek guri lapurten, saiatzen die. Eta batzutan arremanak gaizotu dintzaidu. Atau guarda miles de historias sobre gentiles, creencias populares basadas en cuentos que contaban los abuelos. Hoy todos estos personajes de leyenda cobrarán vida encima del escenario. Personaiak agertu egiten dirila, gauarekin batera, orduan ninguste dute gauza ikusgarria dela eta daukan balio sentimental aerea un día dela. Historias recopiladas por José Miguel Varandiarán, hijo predilecto de Ataun, que serán interpretadas por 120 vecinos del pueblo. A los mayores les trae recuerdos de su infancia y a los niños se les abre un nuevo mundo que muchos desconocen. La cita a las seis y media aquí en Ataun, una buena oportunidad para conocer y recordar las leyendas y las creencias de Euskal Herria. La cita a las seis y media aquí en Ataun,